Bueno, es una sesión de TED especial para la reinvención, para pensar cómo vamos a encontrarnos después de la pandemia, cómo nos ha afectado este evento y cuáles son los aprendizajes y las posibilidades creativas y positivas que nos ha traído. Yo voy a hablar sobre nuestra relación con los animales silvestres, porque como hemos visto en las redes sociales y en muchas partes, hay una receptividad muy positiva de la gente frente a las imágenes de los animales caminando por las calles, hacia todas estas impulsiones de fauna que nos alegran el día, que nos motivan y nos consuelan un poco. Y verlos libres también nos hace reflexionar sobre nuestra libertad o nuestro confinamiento. Sí creo que es el momento para pensar en nuestras relaciones con los animales y qué podríamos hacer para construir un mundo más amable de manera permanente con ellos. Bueno, es un formato exigente, es un formato que implica un ejercicio de comunicación muy asertivo, tener ideas digamos contundentes y construir una narración accesible a todos los públicos y que además ayuda muchísimo para aclarar las ideas propias. Entonces a mí me encanta TED como un ejercicio de comunicación muy metódico.